Bueno, vamos con otro nuevo talento, ¿vale? En este caso tenemos Borrachera, que seguramente es lo que me vaya a pegar yo el viernes por la noche, del Fruto Prohibido y el Completo RD. Aquí no os puedo decir que no conocéis a nadie, porque yo creo que el Completo RD sí lo conocéis, de hecho ahora cuando lo escuchéis seguramente vais a asimilar a quién es. Y el Fruto Prohibido es el talentito que os traigo hoy. Yo espero que os guste mucho este tema, es un tema movidito, no es drill, no es trap, creo que es un tema que os va a molar mucho porque es muy diferente a lo que solemos escuchar por aquí. Así que ya sabéis, os quiero a todos los que estáis por ahí por YouTube y sobre todo por aquí por Twitch poniendo esas notitas y escuchando el tema al máximo, ¿vale? Vamos a darle gallita, ¡go, go! Literalmente el Omega, ¿eh? O sea, Type Vita el Omega. En mi vida que no te ves a... Y es que me arrepiento del tiempo pasado que solo pa' ti te invertí, Cupido miró pa' otro lado y por eso es que nadie me hace feliz, y salgo de borrachera... ¡Grande! Otro vez más. ¡Grande, papi! Yo cuando me golpeo con el dedo chiquitillo del pie en la puerta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Pa' que me tiran si conmigo no pueden. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me mola! Pa' que me tiran si conmigo no pueden. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Fin de semana me llaman los papás, pa' el desacatón. Quiero una baby pa' pase el ratón. Que sea caliente, que sea piqui, fumé y helatón. Noche de rumba, prendí y subió la nota. Me pongo a Marianela cuando le doy a Samata. Con los ojos rojos pero nadie me lo nota. Dejen de llevar mi vida porque ya no tengo en rato. Yo esto me lo pondría literalmente... ¿Cuándo os pondríais vosotros este tema? Cuidado. ¿Cuándo os pondríais vosotros este tema? A beber la noche entera. Disfruta la vida buena. Si muere nada te lleva. Yo me lo pondría cocinándome unos huevos fritos. Con un buen chuletón, ¿sabes? Y cuando lo termino pues me empiezo así. ¡Ay, ay, ay, ay! Y salgo de voz bachera. A hangar la noche entera. A pasarle con cualquiera. A cosas de la misma manera. Yo te digo, voy literalmente etílico y a mí este tema me entra solo. Y salgo de voz bachera. A hangar la noche entera. A pasarla con cualquiera. A todas de la misma manera. Negra, báilámelo, báilámelo. Oh, báilámelo. Oh, báilámelo. Negra, báilámelo. 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 Oh, báilámelo. Báilámelo. Negra, báilámelo. Báilámelo. Me falta más letra Y salgo de borrachera A cogerme la entera Y a tirarme por un acantilado Y me quedo ahí parado No, pero tú sabes, hermano Y salgo de borrachera A janear la noche entera A pasarle con cualquiera A cosas de la misma manera Y salgo de borrachera Hablando de borrachera Tú cuántas letras, ¿sabes? Latas de cerveza tenías ahí, hermano A ver, dame un segundo Ah, entiendo Vale, vale, vale Vale, vale, vale A pasarle con cualquiera A cosas de la misma manera Hoy salí de ropa de fiesta De borrachera El completo RD El que la pone de pinga Dime el fruto prohibido Pegao feo República Dominicana España La combinación perfecta Que duro, hermano O sea, es el típico tema En el que te entra Omar Montes Y te lo parte en 24 cachos ¿Sabes? En plan Es el típico tema En el que te entra Omar Montes Pones el tonito alto de cojones Y literalmente te parte el tema Enhorabuena Enhorabuena para el fruto prohibido Para el completo RD Porque se acaban de marcar un temita De estos que ¿Te apetece así bailar un poquito Para la izquierda? Bueno, esto es la derecha Pero da igual Y un poquito para la derecha ¿Sabes? Está lo mismo Exactamente lo mismo Vale, tirarme notitas a fuego De este tema Venga, va Tirarme full nota ¿Vale? Tirarme full nota Jumpipe Mañana será el reaccionando a viewers ¿Vale? Así que no te preocupes Que mañana puedes tirarme Lo que quieras, bro Pero muchas gracias por preguntar Antes de tirarme Oye, reacciona Eso es un tío que sabe lo que hay Gracias hermano Un 8 Un 6 y medio Un 6 de 10 Muy poquita letra Y han quemado mucho el estribillo Yo estoy de acuerdo con eso Es decir, en este tipo de temas Yo creo que sí se tiene que quemar ese estribillo Tiene que quedar bien remarcado Pero no tan remarcado O sea, me falta un poquito de letra Incluso por parte de los dos Y que nos hubieran metido bastantes flows Pero yo al tema actualmente Le voy a dar un 8 Bueno, sí, un 8 Yo creo un 8 Porque la producción suena bien El vídeo me mola También tiene sus momentos, ¿no? Y yo creo que en sí Mola, hermano Tiene ese Ese estilo diferente No todo drill No todo trap No todo tal Algo diferente Algo más nuevo Así que eso me mola Enhorabuena, hermanitos